Estoy seguro que hasta los más fieles seguidores de López y de Morena sienten algo feo, les da seguramente coraje cuando aparece Salvador Cienfuegos en alguno de estos eventos bien quitadito de la pena como aquella ocasión en la que López hasta lo condecoró creo que fue en el aniversario del colegio militar no me parece bueno es que pues es es algo que no tiene ningún sentido todos los seguidores de López todos absolutamente todos de desde arriba hasta abajo es más me atrevería a decir que desde a ver quién sería el más fiel seguidor de López es difícil saberlo pero el más fiel seguidor de los políticos que lo acompañan quien ustedes quieran saben que Salvador Cienfuegos es un delincuente desgraciadamente ninguno incluidos los adoctrinaditos vicariantes los de Morena de a pie no tienen valor para poder reclamar que López haya rescatado al soldado Ryan no tienen valor pero es una ofensa no solamente para ustedes adoctrinaditos es una ofensa para todo el pueblo ninguno de ustedes ninguno incluso digo hasta los de las más altas esferas se atrevería a meter las manos al fuego por este delincuente no lo harían tú adoctrinadito que entres aquí a escuchar este vídeo no meterías las manos al fuego por Salvador Cienfuegos ni en cien fuegos ni en uno no lo harías se llevó a cabo el día de ayer un homenaje a este actor Sergio Corona por sus 75 años de carrera y allí lo están ustedes viendo en primera fila en el senado sentadito como si fue un sentadito estilo jefazo sin que nadie lo moleste casi casi yo creo que hasta le pusieron una alfombra roja para que entrara al senado qué vergüenza en serio qué verdadera vergüenza tener que tragarnos que este tipo este criminal esté libre porque a López lo doblaron los guachos y lo obligaron a que lo regresaran a México a que le suplicara al gobierno de Trun para que lo regresaran a México y en México lo exoneraran de cualquier cargo qué verdadera vergüenza esta es una de las afrentas más grandes del sexenio de López váyanselas anotando ya iremos haciendo el recuento por ahí la última semana antes de que se vaya sus 75 años de carrera hay cientos cientos de películas telenovelas programas de televisión obras de teatro discos anuncios como olvidar julio regalado o los pastes kiko que son también muy sabrosos y y Gracias por ver el video